Muy buenas a todos, soy Mayachi y bienvenidos a otro capítulo de este Battle Chaser Night War estábamos justo aquí, el último capítulo, esta mazmorra es muy larga pero bueno, yo creo que confío en acabarla, tenemos ahí los últimos pasos así que confío en acabar ahora y jugar un poco más la historia tenemos ahí, bueno, un montón de peñita, esto se va a complicar porque esos son muy grandes y tenemos un ejecutador de esos, a ver si podemos que vengan solo las arañas estaría bien, vale, bien, creo que han venido solo las arañas, no, no han venido solo las arañas Houston tenemos un problema porque el verdugo este reparte yoyas como si, vamos, que parece, parece que vamos, bueno, qué se va a hacer nos va a tocar sufrir en este pero bueno, pues vamos a empezar lo bestia, vamos a empezar ahí con arañas, a ver si puedo acabar con las arañas eeeh vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a meter joyas rápidas no, esta no más, más, tú tienes que hacer mucho más daño vamos a poner este, el Gaia, por ejemplo que no va a venir mal para este bueno, igual para ese no era el mejor ahora mismo no era el mejor para ese mira, 1424 me acaba de tumbar un viaje ¿qué me estás contando? el viaje que me ha metido, 1424 ¿pero esto qué es? y con una me va a hacer 1400 bueno, esto no lo paso, esto no lo paso esto no lo paso, amigos toque sanador, guardián todo de sana bueno, una acabada, vale nada, nada, ni pa'l copón o sea, esto no tío, pero deja de hacer eso me quito esto sí, bueno, algo me he quitado bueno, pues me han crujido para qué nos vamos a engañar lo acabáis de ver pues se me reinicia la mazmorra creo, creo o no, no, es en legendaria cuando se reinicia la mazmorra no lo sé, ahora no lo sé pero yo a esos así desde luego no les meto joder, macho terrible vamos a ver qué podemos hacer porque yo esto no bueno, ya lo trae no queda otra ¿qué se le va a hacer? no vamos a dejar el juego por esto pero Sandy igual si empiezo la batalla con el medidor de ráfaga activo igual tengo alguna otra posibilidad pero bueno vamos a seguir vamos a volver y vamos a intentarlo esto es lo que hay no podemos tirarla esto ya sea la primera de cambio nos han dado para el pelo pues nos han dado para el pelo esto es lo que pasa vamos a matar más gente joder, pedazo de araña le quito leches, le quito bueno entre esto que es la mitad pues que va bueno ni tan mal vamos a quitárselo bueno ya está vale ya hemos cargado otra araña y vamos a entrar en la mazmorra no sé si reinició yo creo que no se reinicia en legendario creo no, aquí no se reinicia vamos a ver cómo está la cosa pasa que bueno efectivamente no se reinicia bien no está mal pues bueno echaremos un trail más bueno no, no es que hagan falta el único problema que es que hay que ir hasta allá no tengo abierto ese teletransportador así que bueno pues nos vemos en un momento bueno ya estamos llegando a la zona de conflicto voy a intentar hacer alguna cosa vamos a ver no sé de esto yo qué sé la defensa reduce la celeridad bueno y por qué no la voy a usar aumenta el poder de la atalda en unas batallas pero te deja cansado cuando se pase el efecto vamos a usarla a ver qué pasa no espera todos venga ahí bueno pues esto es vamos a ver qué pasa aquí hay que enfrentar con los tres a la vez que hacen que hacen estas habilidades ese tío que no sé qué hacen hay que no sé no sé hay que me ha ido no quería irme va vienen los tres ah no mira mira dos bueno igual tenemos suerte igual tenemos suerte vamos a empezar en plan bestia haciendo algo que a ver si podemos vamos a ver si hay que hacer vale eso está bien vale eso está bien tú le vas a meter también ahora con algo no sé con qué pero cuatro impactos y veo está desgarrado salgando no está no vamos a meter es meter ahí con este con todo y tú también le vas a meter con todo no sé cuál es la más gorda que tienes creo que es esta devastación pues venga bueno no es tan mal ahí tú yo creo que igual con un poco de suerte cae a ver no ay este va a perder una bueno le va a hacer un montón de daño es una pena pero bueno ya está qué tío más pena macho niebla venga vamos a quitarnos esto que quita mucha y me la vuelve a poner tío pero sí infeliz de daño mágico trastrestor nuestro si le había dado a quitar madre que lo trajo emboscada espera porque esta puede depurar a todos a ver a ver si con poca de suerte le quito ojo de macho tío le voy a quitar le voy a quitar le voy a quitar leche le voy a quitar dios que es un dolor tres restantes tres restantes dos perjuicios a cada uno y porque no me lo ha quitado antes no entiendo sinceramente me lo debería haber quitado yo creo los dos así sí vamos a meter la emboscada vamos a hacer un toque vampírico por ejemplo salen dos a todos bueno, me has puesto tres y tres pues me has puesto en tres ni tan mal pero vamos a hacer no, el Gaia este vale, me quedan dos vale y ahora debería poder quitar no, todos digo yo pero quito y por qué pero por qué, tío todos muertos todos muertos vaya batalla de mierda que un pegado bueno, vamos a intentar pegarlo no pasa nada no pasa nada levantar al gordo ahora este morirá no en este turno muere vamos a salvar a todos bueno, sí la verdad es que lo parió pensaba que me había dado tiempo de hacer algunos ataques joder, macho joder levanta alguno ¿dónde estás de levantar? me quedan tres solo venga, sube encima que venía solo esta y tú objetos venga, vamos a seguir levantando gente a ver no tengo más vale y este ¿qué podemos hacer? poco de vida no me ataques no me ataques no me ataques joder, macho qué dolor qué dolor de tío por dios me queda una solo ¿dónde está? la de la animación menor es que no salgo no salgo de y este no puede hacer algo vamos a ver vamos a ver si consigo quitarle otro poco de vida bueno vale me ha puesto la mierda esta que me ma... la fatalidad esta pero es que no tengo bueno bueno que no tengo si tengo este este quita todo yo creo ¿no? a ver salen los aliados no mira bueno tengo la vida casi a tope dos turnos habilidades tuxana bomba depuradora elimina un perjuicio de todos los aliados venga quítame eso vale vale bien que tío más pelmacho vamos maricón anda o sea tenía una mira tenía esto tengo esto que curioso durante los tres y tres turnos bueno vamos a meterla aquí no sé con cuál le meto con cuál le meto que me estoy poniendo no este no no cuál es la más corta esta alguien va a morir alguien muere oh pues no mira no muere creo que me lo mato creo que lo mato creo que lo mato creo que lo mato alivio alivio el vampiro ¿no? el dolor de sangre se ha metido con todo no me jodas no me jodas que cago me cago ah bueno me he puesto esta vale esta no me haces nada toma poco la que canso toma ostras bueno espero que alguno me suba de nivel un poco bien me ha subido esto de nivel no está nada mal vale dos puntos me subí a la vida tenemos dos puntos tres puntos para dar filtrada ah bueno ya está con eso me sano vamos a ver tengo que ejecutar que no sé que es inflige si el objetivo está por debajo de salud inflige ah no mira mete esta mete esta mete tortas a la vez a la vez la matamos rápido que antes nos ha liado también pero mucho además nos ha liado así sí hombre así sí así sí uff y no subís de nivel ninguno de los dos una pena bueno pues ya está esto que es ronas sombreras recorres de crisol formando patrones y palabras en un idioma olvidado parece que aquí se puede refinar el mineral para formar lingotes de forma más eficiente no obstante parece el percuso y no eres herrero vamos a ver qué pasa has logrado crear un lingote también creas un poco de residuo sombrío receta prendida es que bien ya vale no me la voy a jugar más vente para acá vamos a coger vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que hay aquí es que ese cofre no me da muy buena espina pero bueno ahora puedo coger el cofre voy a tomar una pócima de maná y por qué no me da y por qué no me deja restar de maná y otra ahora ya está con eso en caso de que el cofre sea de estos peleones que es que no se tiene pinta de que me va a atacar no bastón bueno pues no no me ha atacado vale bastón de jade 17 para el superabuelo bien perfecto pero que ya está ni tan mal anda ahí tengo otro bastón ahora o sea otro bastón otro cofre vamos a ver vamos a coger esto mella dólar lo quitamos aquí y aquí hay otro cofre vale mieditis mieditis placas de marea de maná a ver son para coleguita este placas de marea de maná y me baja mogollón tío que tienes que llevas equipado my frame ah claro vivo pues una de nivel 17 pero violetilla vale por aquí no puedo ir vamos a pasar por aquí a ver vamos a jugar con los espectros con el mundo este con los dos planos fuera vale esto que es una mamá perdida te saluda soy yo el hombre herido al que ayudaste hace poco ahora soy un poco distinto no tenías por qué ayudarme pero lo hiciste toma tengo algo para ti es tuyo gracias majo bueno mira una botella tal tal guerra esta es para ti para acá pero estamos en las mismas ¿no? ah no que espada quieres para el chavalín me quita vigor pero le sube bien bueno aumenta toda la defensa 37 bueno ni tan mal bueno aquí esto una batalla estos esqueletos no tienen ni media leche tío ya está esto es de esto es de risa bueno tenemos todo desbloqueado con lo cual ya tengo la entrada ya tengo el jefe el malo maloso yo pensaba que se me iba a llenar todo pero ya veo que no entonces bueno vamos a echar un try ah mira si esto 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 es lo que yo esto es con lo que yo contaba que se me viene todo hasta ahora me lo he encontrado en el final de de las mazmorras en todas a la entrada te sube el la vida el maná y todo y a la salida te transporta afuera no tengo más que una pócima de reanimación creo lo cual es una no mola pero bueno es igual vamos a echar un try si eso en el pueblo pues ya ya le vas wow tiene pinta joder 3 mil y pico bueno vamos a ver vamos a empezar con esto para que no nos suba sobrecarga a todos vamos a empezar a gastar cosas vamos a empezar primero a este que se mete mucho el mago tiene mucho peligro vale perfecto vamos a ver si acabo con él si vale bien que pintaca tiene el caballero ese me da miedo me cago en la leche vaya viaje marcado o sea con lo cual obliga a los ataques de un solo objetivo a afectar a este personaje vale eso está bien lo siguiente que podemos hacer es le va a sanar le va a echar una sanación porque le van a atacar un montón de veces con lo cual va a tener esta ahora esta está en sigilo con lo cual hay que aprovechar y este de sigilo que hago vamos a meterle aquí a este con todo tú vas a meter a este este no tiene este no tiene mucho problema vale oh y demás el cargador vale perfecto no contaba con eso pero muy bien y tú vale me gustaría que me lo a ver si hay suerte y cae joder macho la ha tomado la ha tomado con este fuera 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 no 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 llega el claro no he estado listo ahí macho pues no tengo bombas para animar mucho a ver una animación moderada pues esta venga esto antes hombre antes bueno vale vamos a centrarnos así con un poco suerte no con todo se te le con todo y tú tú también igual te sanas un poco tío no mueras tío no mueras me ha vuelto a poner si me ha vuelto a poner la marca tío es así complicado no es no tiene que morir puedo hacer dos cosas o se la quito o lo sano vamos a sanarlo más que nada porque igual te curas un poco tío a ver qué pasa y tú sigue metiendo ahí con todo espera no con todo no con este con este vale bueno nada sí sí pero bueno vale bien muy bien pero por lo menos y ahora me quedan dos con lo cual aún me voy a atacar otra vez más pero la vamos a meter con todo otra vez y esta que está en sigilo oh que bien y tú vas a volver a curarla aquí al chaval que porque la van a volver a meter perfecto 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 vale vale y ahora la otra se lo rematamos ahí toma y oh que ha pasado no puede ser tan fácil sí era mucho más complicado el gordo ese no me fastidies pues sí era más complicado el gordo ese bueno nada oye pues perfecto vale realmente impresionante diría que la muerte del campeón fue inútil pero seréis buenos sustitutos cuando os salvo no reanimarás más ejércitos insensatos ahora veo que los poderes de destra son mayores de lo que esperaba y que venir aquí fue un error un error ya he luchado antes con destra esta vez su magia es diferente está jugando con fuerzas que están fuera del alcance de berus magia demoníaca entonces quizás nos enfrentemos a un demonio en épocas pasadas defendiendo esta misma isla de una invasión y enfrentado a la derrota berus fue tentado por el dios de la sangre quedral en el momento acordado berus debía volver a quedral y convertirse en su recipiente vivo para siempre liberando al demonio berus no regresó así que el demonio lo maldijo se marchitó sus poderes menguaron destra debe de estar explotando la desaparición de su señor en su propio beneficio dijiste que venir aquí fue un error esto era una simple distracción nos atrajo hasta aquí ¿por qué? quizás su atención está puesta en algo mayor bargus el profanador en el cercano monte fuerte ¿monte fuerte? ¿profanador? monte fuerte era una fortificación defensiva construida en el extremo sureste de la isla uno de los generales más poderosos de berus bargus estaba apostado allí para rechazar los ataques navales desde el este allí bargus aumentó su poder alimentado por berus y allí fue ejecutado y su espíritu endemoniado quedó atrapado en su prisión lo cierto es que su poder creció lo que hacía cada vez más difícil contenerlo destra lo querrá y con la ayuda de Kedral puede tenerlo esta vez estaremos preparados a monte fuerte pues esté en lo cierto o no bargus no puede ser liberado bueno hemos investigado esto bad moon bridge dirígete a los páramos tenemos aquí un cofre para abrir un montón de cosas ahí vale vamos a abrir el cofre y a ver que nos da setas 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 un bastón deja de un bastón de nivel 17 gordo 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 bueno pues para vuelo bueno pues ya hemos hecho la mazmorra en nivel heroico creo que es que tenía el legario que le haré fuera de cámara y vamos a enredar un poco porque hay un par de mausoleos afuera como tenemos tiempo yo gracias un poquito más largo del capítulo vamos a salir y vamos a darnos una vuelta ahí que no sé qué es se ha desbloqueado el modo legendario para esta mazmorra vale perfecto bueno es lo que yo quería y vamos a meterlo aquí oh my god arañas anda estoy jodido se ha tocado de haciendo el macarra esto sería que es aumenta ya de todos los miembros vamos a ver qué pasa hay cuantos me atacan bueno espinas vale guay escupitajo bien y tú bueno mal muy mal muy mal porque no voy a matar ninguno ostras esta me va a meter me va a meter vale bueno tenemos tenemos contraataque contraataque era ejecutarnos respuesta a este vale aquí nos vamos a cargar pito pito esto quien tendrá menos vamos a cargar vamos a cargar esta venga ahora menos ya vale tú te vas a cargar a este te vas muy atrás tío no hace falta tanto con esto no lo vas a matar bueno pero igual lo rematamos igual lo remata ah sí mira me lo he cargado muy bien vale perfecto 700 de vida no es mucho igual me lo puedo cargar a simples golpes a ver vamos a andar 22 puedo hacer un golpe largo pero me voy atrás no me voy me voy detrás no quiero me pongo detrás me pongo detrás me pongo detrás así acabó 136 vale bien ni tan mal vamos a ver la tumba roja esta que es hay paradas grabadas en la piedra de la base de esta estatua el guardián de la tumba vigila este terreno sagrado aquí están enterrados los corruptos que intentaron destruir la paz que el Lord Caldeus trajo en estas tierras como ocurrió entonces ocurre ahora una figura de ser de servicio eterno mantiene a los malvados atados y castigados por el gran Lord Caldeus la tumba roja ha sido bautizada por la sangre derramada de los devotos no recuerda su sacrificio guardián de la tumba protégenos bueno me voy a tener que dar ahí va un besito ahí alguien me voy a dar de yo ya es con la gente Harren a ver quien me llama oh no un grandote de estos otra vida desde aquí yace Ryan Manion robó unos ladrones y lo pillaron vamos a ver la tumba no encuentras nada aquí soy yo y un vamos a cargar domic vamos a cargarnos a este ok amigo anda es un fantasma bueno vamos a ir viendo tumbas y hace Phil Holland dijo que podía ir más que un pez se equivocaba de sentir es un esqueleto vale vale esto es un problema arquero chasca hueso venga vendemos con todo uy igual si es un problema no le voy a meter no le he matado tío que triste que cabrón pensaba que lo mataba aquí yace reina al polis se llevó sus gatos consigo no están muy contentos otro esqueleto y yo para que desentraré tumbas a ver si no lo hago bien o sea ahora sí bien tenía que disparar ahí el doble disparo con la tipa aquí ya hace el Lord Dominic lea a su familia por encima de su señor encuentras una piedra grabada con runas está templada al tacto te das cuenta de que la mano te tiembla una luz te susurra libérame tienes la capacidad de aplastar la piedra y quitar las runas que la rodean aplástala ya está aplastas la piedra con la mano se deshace con facilidad como si el tiempo lo hubiera debilitado las runas que la cubren se desvanecen y la piedra ya no está caliente al tacto te da vez a una oleada de sensaciones cálidas sientes que has aliviado el sufrimiento de algún ser de otro lugar aunque no sabes cómo ni por qué pues hemos hecho el bien sin saberlo aquí yace el narrador de historias letales pues nada tengo que mirar todas una por una no me fastidies vaya coñazo quedan estas cuatro bueno estas cuatro si hay muchas más hay un montón malabralista de balas de fuego llamando los productos capilares inflamables no encuentras nada aquí ya hace ven papas le dijimos que no durmiera bajo rocas grandes inestables pero no hizo caso está bien destriba a otro esqueleto venga 122 122 tú acabarás no 239 bien bueno vamos a terminar de explorar esto ya que estamos aquí su amor a la tumbanza la impidió los grandes animales que vivían en ella pues vaya pobrecillo no encuentras nada vale este como cojones cuando cuando activaré a este yo hay otro una cripta vamos a meternos en la cripta pues no hay mapa aquí vamos a avanzar aquí hay una llave específica pues nada vamos a abrir todas las tumbas y si no encontramos la llave pues lo dejaremos aquí que tampoco pasa nada no es bufón de la corte que hizo reír demasiado a la reina con chistes sobre el rey delante de él no encuentras nada pista por última vez acercándose a un grupo de pequeños hombres luego con flores que no quieran sus amigos lleva la misma ropa de su hermano en público se batieron en duelo para decidir quién volvería a casa a cambiarse murió con el corazón roto es lo que pasa con las dagas otro esqueleto venga venga me queda una vaya viaje ala venga perfecto diríamos que su asesino asesinato esto sigue sin resolver pero todos sabemos quién lo hizo pues no he encontrado nada tampoco no tengo claro dónde ir qué hacer aquí no hay nada aquí no hay nada aquí ya está sí aquí no hay nada y estas yo creo que ya he explorado aquí ya hace bíceps pínic rayo destira los otros esqueleto un pan tomar a casitos 122 bueno pues ya está afuera un actor en toda regla para su último papel estaba estudiando cómo interpretar a la muerte y fue demasiado lejos creo que me quedan estas dos ah mira que hay más abajo oh mira vamos a ver prisma de sombras este sarcofuego está cerrado con firmeza y una abertura lateral para una llave las palabras escritas en el costado dicen arreglas por la gloria de los tres perdón me pensé que si le seguíamos la corriente y lo aplacábamos tendría que vería su propia locura pero no nos hacíamos nada solo le causamos más hambre ahora mi único deseo es que cuando muera vuelva a ver mis hijos pero sé que no lo merezco no merezco nada al menos así mi vida tendría algún sentido los tres yacían muertos ante el caldeo intentó levantarse pero tuvo que sostener sobre una rodilla tenía graves heridas a las que no se lo viviría así pues tomó las almas de los tres mientras permanecían en sus cuerpos y los vinculó a piedras talladas con runas con las últimas escuas moribundas de su poder nunca conocerán la libertad en el otro mundo mientras permanezcan aquí deben enterarse y protegerse que no se arrapa jamás hasta el fin de los tiempos si señor lo harás por supuesto mi señor me servirás incluso tras la muerte me servirás será un honor mi señor avísame cuando estés listo ¿estoy listo ya? sí aunque fue Miron quien entró en la cámara interior de Caldeus el que salió era alguien totalmente diferente alguien que solo se parecía a Miron no respiraba bueno pues lo voy a dejar aquí no sé no tengo ni idea qué es esto qué a dónde ir qué hacer manqué no creesito que reúne todo suelo y se zambulló en él como si fuera una piscina también y la última ya cortador fijador aclamador vibredor bueno pues nada pues no hay otra no tengo nada claro que hay que hacer aquí hace falta unas llaves que no tengo porque allá arriba hay algo no en el otro lado sí hay pero aquí no aquí no tiene pinta de que haya nada por ahí bueno pues yo creo que ya está hemos sacado la mazmorra hemos explorado esto que no sé qué es pero necesito unas llaves y y ya está nos vamos a ir de aquí esto no guardián del atún protégenos vale pues nada bueno pues nos iremos al otro lado iremos dando vueltas y veremos seguiremos la historia principal bueno pues vamos a dejarlo aquí yo creo que ha sido un buen momento tenemos que irnos hacia allá hacia este bueno pues ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción sed buenos nos vemos